He elegido hacer este máster porque generalmente junta tanto como sería mi formación académica como mi experiencia laboral y es la manera que tengo de conocer a fondo como es verdaderamente el trabajo de un museo. Creo que es la única oportunidad que hay realmente en la ciudad de conocer el trabajo que se realiza en los museos al 100%, por los profesores que son, no creo que podamos tener mejores profesores y por todo lo que estamos conociendo desde la gestión total y el museo desde dentro en su totalidad. Yo destacaría la orden de la directora en una situación tan complicada con las adversidades que se ha visto con las restricciones del COVID, como en ningún momento nos hemos visto perjudicados, y la implicación de los profesores, que igual que he dicho que son profesionales del primerísimo nivel, realmente se implican con nosotros al 100%. ¿Por qué EAD? Porque verdaderamente es el máster que yo buscaba, con las necesidades que yo quería cubrir, solo lo ofrecía EAD.